Hola a todos, espero que se encuentren bien y bienvenidos al canal Cosmo Novelas TV y gracias por ver uno más de mis vídeos. La segunda temporada de la exitosa serie La Reina del Sur en la cadena Telemundo tiene a muchos en Colombia esperando por su estreno, pero la pregunta es ¿Quién tiene en Colombia los derechos de la Reina del Sur 2? Si bien es cierto que Canal 1 a finales de 2018 firmó un acuerdo de exclusividad con NBC Universal Telemundo para emitir las producciones de la cadena hispana de Estados Unidos en Colombia, es de resaltar que eso no ata a NBC Telemundo de negociar exclusivamente con el tercer canal en abierta en Colombia, más bien le da prioridad para que pueda adquirir sus producciones como principal cliente. Además el contrato estipula que el acuerdo inicia con las producciones realizadas a partir de 2019. Mucho se ha abarajado en los últimos meses sobre el canal que emitirá en Colombia la exitosa narcoserie La Reina del Sur 2 que tiene como protagonista a la polémica actriz mexicana Kay del Castillo. En su momento se pensó que sería Canal 1 por poseer una alianza con NBC Telemundo que iba a tener el privilegio de emitirla para nuestro país, pero se nos olvida que ese mismo canal desembolsó más de 3 millones de dólares por las dos temporadas de Sin Seno Si Hay Paraíso este año, razón por la cual se les hace difícil adquirir otra privilegiada y costosa serie rápidamente para este año. Ni RCN, lugar donde se grabaron algunas escenas en Colombia, tiene prioridad para lograr adquirir y emitir la serie en nuestro país. Telemundo fiel a su estilo y negocio escuchó propuestas económicas y Caracol parece ser quien ganó esa puja. No solo por tener músculo financiero, también por el hecho de perder una serie que la catapultó en las noches del prime time como los juez Sin Seno Si Hay Paraíso, pero pues algunos se preguntarán y dónde queda el pleito judicial por derechos de autor de Caracol en contra de NBC Telemundo. Una cosa es el lío que disputan actualmente y otra a los negocios de distribución, puesto que NBC Telemundo venderá sus producciones al mejor postor y no le cierra la puerta a nadie, aun si los problemas sean mucho más graves porque en los negocios lo más importante es el dinero y eso es lo que tienen bien claro. En las últimas semanas también se ha especulado que la séptima temporada de El Señor de los Cielos la adquirió Canal 1 y fue una noticia que aún no ha sido confirmada. Lo mismo que la adquisición de Betty en Nueva York, ambas producciones en estos momentos no tienen un dueño fijo en Colombia. Caso contrario ocurre con la narcoserie El Barón grabada en Colombia, la bioserie de Selena Quintanilla y la miniserie Jugar con Juego grabada en Colombia también en coproducción con Globo. Producciones que al parecer ya las tendría el Canal 1 en su carpeta. Tal vez será hasta fin de año que nos enteremos exactamente de la fecha del estreno de la segunda entrega de la exitosa serie La Reina del Sur, pero según el fuerte rumor es que será a principios del 2020 cuando llegue a las pantallas del Canal Caracol. Bueno no olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos y no te olvides de regalarme un like. Gracias.